Bueno, en primer lugar a mí me gustaría poner en valor, por el motivo en el que estamos aquí, de la reunión, el gran trabajo que realiza el puerto de Cartagena, que es pionero en la aplicación de la normativa medioambiental en materia de sostenibilidad, reconocido internacionalmente, y tienen que saberlo todos los vecinos de Cartagena, que su puerto no solamente es motivo de orgullo, sino que además es un puerto que hace las cosas muy bien. Desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a respaldar a través de una moción que pretendemos que se convierta en declaración institucional esta misma semana, que puesto que ya las navieras y el puerto de Cartagena han hecho los deberes y cuentan con un protocolo aplicado al cumplimiento de las recomendaciones sanitarias riguroso, responsable y serio, que cuanto antes la comunidad autónoma, a través del Comité COVID y siguiendo el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, pues nos permita abrir nuestro puerto también a esos cruceros turísticos nacionales. ¿De qué manera? Pues aplicándolo por grupos burbuja. Este término es muy importante, aplicando los grupos burbuja, de manera que los turistas que empiecen a llegar a nuestro municipio, a nuestra ciudad, a través del puerto, puedan realizar las visitas turísticas con todas las garantías de seguridad. No estoy hablando de comercios, no estoy hablando todavía de hostelería, estoy hablando de una primera fase en la que se puede garantizar que Cartagena esté ya de las primeras ciudades para recuperar el impulso del turismo, la reactivación económica, la salida de la crisis, haciendo los deberes como siempre hemos hecho.